Clase número 3 Corridita de costado Ahora vamos a hacer una corridita de costado 2, 3, 1, 2, 3, cambio de frente y cerramos 1, 2, 3, cambio de frente 1, 2, 3, 1, 2, 3 y cerramos Rol masculino 1, derecho atrás 2, izquierdo costado 3, derecho adelante Izquierdo abre costado Junta derecho Izquierdo abre Junta derecho Izquierdo abre 3, derecho adelante 4, izquierdo adelante 5, junta 6, izquierdo adelante 7, derecho costado 8, junta Rol femenino 2, derecho costado 3, izquierdo atrás Abre 8, adelante Abre 3, izquierdo atrás 4, derecho atrás Cruza izquierdo adelante 6, 7, 7 y 8 de la base Pies del hombre Pies del hombre 1, derecho atrás 2, izquierdo costado 3, derecho adelante Pies de la mujer Pies de la mujer 1, izquierdo adelante 1, izquierdo adelante 2, derecho costado 3, izquierdo atrás Abre 8, adelante Abre 3, izquierdo adelante 3, izquierdo atrás 3, izquierdo atrás 4, derecho atrás 5, izquierdo a la parte 2, izquierdo claro 3, izquierdo atrás 5, izquierdo hacia adelante Una milonga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?